Nuevamente en un contacto, en la expotécnica hay un montón de proyectos que hacen los chicos del Colegio Nacional Técnico que como cada año exponen distintos trabajos prácticos relacionados a sus materias. Hay trabajos de mecánica, de electrónica, de electromecánica, como también de química, pero todos son muy buenos, cabe resaltar. Pero en estos momentos estamos viendo algunos trabajos específicos del área de química y nos interesa uno en particular que es la elaboración, producción de biodiesel a partir de aceite reutilizado. El aceite que queda después de utilizar mucho en las cocinas es el que usaron estos chicos para poder hacer biodiesel. Buenos días David, estamos en vivo para BCTV. ¿Utilizan aceite de cocina para poder hacer biodiesel? Sí, buenos días. Usamos aceite de cocina usado para producir, para hacer la elaboración del biodiesel. ¿De dónde consiguen la materia prima? La materia prima en este caso nosotros conseguimos de la cantina del colegio. Les comentamos acerca de nuestro proyecto y ellos nos brindaron el aceite usado que ellos tienen, que utilizamos. Brevemente si nos pueden explicar o acercarnos a este panel, ¿cómo es que se hace, cómo es que el aceite después se transforma en biodiesel? Si nos pueden, o en este caso si nos pueden explicar cómo es el proceso. Bueno, primeramente los reactivos que necesitamos para poder elaborar el biodiesel son el aceite reutilizado, el metanol, el hidróxido de sodio, esos son los principales. Bueno, primeramente tenemos que filtrar el aceite para poder quitarle los desechos que tenga. Luego hacemos una valoración para poder determinar la cantidad de catalizador, en este caso el hidróxido de sodio, que vamos a necesitar para hacer la preparación del metóxido de sodio. Luego preparamos el metóxido de sodio que se obtiene por medio de la reacción entre el metanol y el hidróxido de sodio. Luego de esto hacemos una reacción química que se llama transesterificación, se hace reaccionar el metóxido de sodio con el aceite reutilizado y esta reacción nos va a dar como producto el biodiesel y como subproducto la glicerina. O sea, sacan dos productos. Sí. Y los dos productos tienen distintos usos. Vamos a ver, ¿tienen biodiesel? Esta sería la glicerina, como pueden ver. Y el biodiesel. ¿Por qué hay de distintos colores? Depende de qué tan sucio era el aceite para que varíe el color. Este es un poco más oscuro, es porque fue con un aceite mucho más sucio. Y este es un poquito más claro y fue con un aceite más limpio, que sería este que está acá. Bueno, yo tengo un auto que es precisamente a diésel. ¿Ustedes me garantizan que puedo echarle esto al tanque y va a funcionar? Lo ideal es que no le tires puramente biodiesel. Los motores que tenemos acá en Paraguay están preparados para mezclarse con biodiesel, o sea, que se mezcle el diésel común que se obtiene a base de petróleo con el biodiesel. Bueno, no es que dude el trabajo ustedes, pero no va a ocurrir nada si le pongo esto al motor de mi auto. No, no va a ocurrir nada si es que lo mezclas con diésel. Estábamos contando, estaban haciendo una prueba, si nos pueden mostrar de que efectivamente se trata de biodiesel. Vamos a mostrar primero lo que sería quemar la madera sin el biodiesel para poder mostrar que la madera no se prende, o sea, tarda mucho en prenderse. Y ahí se puede ver que no se tiene que prender, no prenderá. Apaga, suplenó. Bueno, no se prenderá. A mí que están... Es que están un poco... Hay un poco las... Bueno, vamos a probar, meter en biodiesel. Tensa. El tema es que ya está un poco húmedo. Sí, esa madera ya usamos anteriormente, la mojamos anteriormente con biodiesel, por eso nomás fue. Bueno. Está muy bien. Mi consulta que también les hacíamos fuera de cámaras, ¿cuánto les cuesta a ustedes producir un lío de biodiesel? Y aproximadamente nosotros, sin tomar... sin tener en cuenta que nosotros nos dieron el aceite, que a nosotros nos dieron el aceite gratis, tiene un valor aproximado de 3.800 guaranías. Si ustedes quieren vender, ¿a cuánto venderían? Y tenemos que ver primero cómo sería el costo, la diferencia entre el biodiesel normal y con nuestro biodiesel, y aproximadamente 5.400 como mínimo. Por eso teniendo en cuenta que la materia prima principal es gratis. Sí, teniendo en cuenta que ya nos donaron. Ahora, también está la glicerina. ¿Para qué se utiliza la... se puede utilizar esa glicerina? La glicerina se puede utilizar, por ejemplo, para la elaboración de jabón. Como sabemos, se comercializa mucho el jabón de glicerina, pero también se puede comercializar la glicerina sola. Te comento, estuve oliendo y la verdad que huele a ese aceite feo. ¿Se puede utilizar para jabón en esas condiciones? Es que falta hacerle el tratamiento, falta neutralizar y limpiar bien. Es por eso nomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Teníamos un interesante proyecto de elaboración de biodiesel. Si tenemos tiempo, también queremos mostrar otro stand que está a nuestra izquierda. Les quiero comentar, compañeros, que al menos hasta el año pasado los chicos también... vamos a avanzar, si podemos, compañeros, si vamos a movernos. Hasta el año pasado había muchos trabajos que eran hacer cerveza o hacer vino y, bueno, por una recomendación de la dirección, se decidió eliminar en este año el alcohol por tratarse todos chicos, adolescentes, menores de edad. Pero también es una buena opción, al menos en lo que respecta al punto de vista solamente científico. Vamos a acercarnos acá, si podemos hablar. Disculpen, estamos en vivo, nos interesa hablar. Estamos viendo que su proyecto es hacer bioplástico a partir de cáscaras de mango. Si nos pueden detallar cómo es que a partir de mango se puede hacer un plástico. Un plástico. Bueno, el bioplástico a partir de cáscara de mango que nosotros desarrollamos contiene otros componentes como ácido acético, glicerina, especula de maíz y agua, todos están ahí. Todos son compuestos orgánicos. Lo único que tiene adherido a eso es el colorante natural, que también es orgánico. Se realiza una mezcla de esto y luego se licua con la cáscara de mango y esta es la mezcla que se deja secar durante 48 horas. Lo que aporta el mango al plástico es la fibra y la fibra determina la dureza de nuestro plástico. Por eso difieren las texturas. ¿Te puedo mostrar para que toques? Vamos a mostrar, compañeros, si podemos mostrar lo que es. Esto es un plástico que contiene menos cáscara, menos fibra. Es más como una goma o como una bolsa. Sin embargo, este que contiene más cáscara, contiene más fibra y es más duro. ¿Qué utilidad tiene? O sea, ¿qué puedo hacer yo con esto? Miren, nosotros, para demostrar su utilidad, hicimos esto, es como las tapas de escuadernitos. Pero esto se puede emplear como cualquier otro plástico, solo que para lo que no podemos usar, al menos el que nosotros desarrollamos, es para contener agua. No se puede hacer botellas aún de esto. ¿Qué pasa si pongo agua? Porque en dos semanas se podría diluir completamente. Esa es una de las características que nosotros... ¿Podría ser un vaso que te dura dos semanas? Claro, te estaría durando dos semanas. Pero nosotros reconocemos que es algo positivo, porque al menos en algunas industrias ya desarrollaron un conservante que hace que pueda resistir al agua. Pero consideramos que los que no necesiten no deberían usar, porque hay muchos residuos plásticos que terminan en los ríos, en los mares, y eso contamina y los animales consumen y también es tóxico para ellos. Sin embargo, si el nuestro llegase a terminar en el río, en el mar, se va a diluir en dos semanas. Y si en esas dos semanas algún pez come, no va a ser tóxico porque es a partir de compuestos orgánicos. Otro beneficio que tiene es que es biodegradable. Tiene una vida útil de un año a ocho meses, pero su proceso se puede acelerar en contacto con más microorganismos. Por ejemplo, si se usa como bolsa de súper, ya en la casa se va a usar una vez como bolsa de basura y después se va a entrar en la basura. Y al estar en contacto con mucha basura, va a estar en contacto con más humedad y más microorganismos y se va a degradar más rápido. Y se degrada completamente, no deja ningún residuo ni libera ninguna toxicidad. ¿Su nombre y de qué curso? Ana Ayala. Ellos son mis compañeros, todos nosotros hicimos. Ella es Rebeca Torales, Gabriel González y tenemos dos compañeras más, Jennifer Agüero y Nayeli Talavera. Entre los cinco hicimos el trabajo. ¿Curso? Segundo, tercera sección.